El Supremo Tribunal de Justicia del Estado anunció convocatoria para magistrado de la Cuarta Sala de los Civil en su sesión plenaria el día de hoy, por lo que llevó a cabo la elección de dos de los magistrados del Pleno, quienes integrarán la Comisión de Evaluación en conjunto con el Poder Legislativo y barras de abogados para la integración de la Terna. Los magistrados electos fueron Gabriel Armando Ruiz Gámez de la Segunda Sala Civil y Marco Emiliano Anchondo Paredes de la Octava Sala Civil, quienes integrarán la Comisión en conjunto con dos de los representantes del Poder Legislativo y dos de las barras de colegios de abogados. Luego de que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Javier Ramírez Benítez, informara del lanzamiento de la convocatoria para la elección de magistrado de la Sala Cuarta de los Civil, siendo avalado por la mayoría del Pleno. Gracias por ver el video.